Continuamos con más familia de a las nueve y vamos a platicar acerca de los tatuajes o bueno, mejor dicho, cuando usted quiere quitarse un tatuaje. ¿Qué tan complicado es? Nuestra hermatóloga Miriam Hernández está aquí para contarnos al respecto. ¿Cómo estás? Bienvenida, doctora. Gracias, doctora. Bienvenida. ¿Tú tienes tatuajes, Olga Zana? Nada más aquel que dice, welcome to the jungle. O sea, bienvenido a la jungla. Nada más. ¿Y te lo quisieras quitar o no? No, no, se ve atractivo. Ah, bueno. ¿Y qué hacemos con los sí? Pero sí tengo uno aquí donde inicia la pompia que dice, salida de emergencia, ese sí. Me lo quiero quitar. ¿Cómo le hacemos, doctora? Ok, bueno. Pues muy importante saber que tenemos opciones como el láser cue switch para poderlos retirar. La mayoría de los pacientes cuando se realizan un tatuaje, pues es por gusto. No, pero en algunos casos, por ejemplo, nombres, ya sea de parejas anteriores, algo así. O fechas, es como de lo más frecuente que se quieren retirar, porque bueno, ya no como es tan relevante para su vida. Y ahí contamos con varios tipos de láser. Ok. Si el tatuaje es negro, tenemos el láser cue switch. Este, en su mayoría se puede remover. ¿Así de rápido o no? Así es, bueno. ¿En una sola sesión, doctora? No, aproximadamente para que se quite al 100%, requerimos entre cuatro a seis sesiones, dependiendo de qué tan profundo se aplicó el tatuaje. Virgen Santísima. Entonces, hay algunos que salen en tres sesiones, ya los quitamos por completo. Y bueno, también tenemos el láser, que es KTP, que es para quitar láser, los tatuajes de colores, que estos son un poco más difíciles de retirar. ¿Los de colores? Los de colores. Ay, mis favoritos. Así que si se van a hacer uno, mejor negro por si se arrepienten. Negro por si se arrepienten. Ay, yo juro de color. Oye, pero una pregunta, eso se ve muy doloroso. ¿Sí es? No. Antes, si era algún procedimiento, pues más abrasivo, pero actualmente con el láser no. Aplicamos un poco de anestesia tópica de 15 a 20 minutos antes de la aplicación del láser y posteriormente ya pasamos el láser y es bastante cómodo. No, los pacientes refieren que les dolió más la aplicación del tatuaje que del retiro. Porque antes decían que era más dolorosa la... Viceversa, así es, pero actualmente ya no. Y les recomendamos también a los pacientes que si se lo quieren retirar, se lo retiren con láser porque es la mejor opción. No acudan a que se los quemen o les hagan otro tipo de procedimientos que a veces son más económicos, pero mucho más complicados, dejan cicatrices. No, espérame tantito, doctora, ¿me podrán enfocar este teléfono, por favor, para que vean una opción de lo que pueden hacer? Por ejemplo, la novia se llamaba Noemi. Entonces, cuando ya había valido esto, Cacahuate, puso, ya no es mi novia. ¡Ah! Para no quemárselo, para no ir al dermatólogo, dijo él, no, pues ya le pongo así, ya no es mi novia. Muy mal chiste, pero bueno. Muy mal chiste, pero bueno. Pero bueno más. Ah, bueno, o sea... Las ocurrencias de los mexicanos, claro. Está muy bien, ya no es mi novia. Oye, pero qué bueno que haya remedio, que haya una solución, ¿no? Sí, esa es la ventaja. Pero, ¿es caro, doctora? No, ¿eh? La verdad es algo bastante accesible. Ok. Antes, hace, no sé, más de 10 años, sí era un poco más caro porque no había tantos aparatos y así, pero actualmente ya contamos con la tecnología y se ha vuelto bastante más accesible. Ok, perfecto. Pero así de rápido se hace el proceso. Así de rápido, dependiendo del tamaño del tatuaje. Ok. Cuando son tatuajes muy pequeñitos, en cinco minutos ya están fuera. Si te quieres quitar tu avión, Jorge, en cinco minutos. Así es. Es que Jorge bien malo se hizo un tatuaje y fue un avioncito pícolo, avión pícolo. Oye, doctora, ¿y queda la piel como si nada o sí queda algo marcadito? Pues queda un poco marcado en algunos pacientes, eso de que depende de la piel de cada uno de nosotros. Ok. Entonces, hay pacientes que no se les nota absolutamente nada y la verdad es que es una bastante buena alternativa. Ok. ¿No hay algún riesgo, mi niña, al quitarlo, que algo llegue a pasar? No, bueno, en particular en pacientes que tienen tendencia a cicatrización queloide, que ya lo saben, tenemos que valorarlos y, bueno, pudiera, pero no es la mayoría. Son casos excepcionales. ¿Y gente que tiene a lo mejor un problema de diabetes y demás? ¿Una enfermedad crónico degenerativa? Pues no es sin problema, porque obviamente les damos tratamiento post láser para todos los cuidados que no se infecte y que se regenere rápido la piel. ¿Cómo en cuánto tiempo ya vamos a estar libres del tatuaje y de la cicatriz y de todo? Y de todo, bueno, alrededor de cuatro a seis meses, porque es una sesión por mes. Ok. Entonces, si, por ejemplo, nos llevamos tres sesiones, en tres meses ya estamos listos. Ok. Sin problema. Perfecto. ¿No? Si llevamos más sesiones, dependerá del número de sesiones. Ok. ¿Qué es lo más raro que te ha tocado, doctora? ¿Qué tatuaje raro? En algún caso particular ahí, cuéntanos. Pues los tatuajes con colores. ¿Ah, sí? Esos son los que incluso se los quitan porque no les gustó el diseño del tatuador. Entonces, bueno, son los casos que uno dice, híjole. Sí, caray. Hay que tener mucho cuidado ahí y tomar una decisión. Y no se anden poniendo el nombre de eso, si es buena onda, el nombre de la pareja. Máxima si tienen 15, 17 años, por amor de Dios. Luego se arrepienten y ya es más el dolor que quieren ir a taparlo, mejor vayan y quítenselo con láser si es que así lo hicieron. O búsquense otro novio con el mismo nombre. A menos que, claro. También, ¿verdad? ¿Dónde te encontramos, doctora Miriam Hernández? Bueno, estamos en Dermarte Polanco. Ahí nos pueden encontrar, los valoramos y podemos quitarle su tatuaje. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias. Y más adelante vamos a cocinar. Bueno, los hombres van a cocinar. Vamos con ustedes. Gracias.